Un saludo a todos. Un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pagón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Tribijano Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, don Dalmacio, esta semana quería hablar de un tema que está muy de actualidad, pero como siempre sabe que nosotros nos centramos en los antecedentes y en el intentar buscar la raíz de los problemas actuales y no hacer tanto proyección en el futuro, sino más bien una retrovisión hacia de dónde vienen estas cosas. Pero lógicamente hay que enlazar siempre con lo que tenemos actualmente. Sí, porque hay una razón y es que la política no es abstracta, la política es cliopolítica, es decir, la política es siempre histórica, depende siempre del momento histórico, del saiga histórico, de los hechos históricos, depende siempre de ello. ¿Cómo ha dicho el término? Que no lo he escuchado. Que es cliopolítica, clio, historia griego, la diosa de la historia, la diosa clio, y política. Cliopolítica. Bueno, ¿puedes explicarlo un poco mejor el término, esa etimología, digamos? Sí, la política es siempre cliopolítica. Es decir, la política es para el presente, pero el presente le viene en cuenta el pasado y las posibilidades hacia el futuro, los futuribles, pero a corto plazo, no a largo plazo. Las políticas a largo plazo, bueno, puede haber algún... Esas son interpretaciones de los historiadores, de que sí, Fuladito con su acto, pues creó tal cosa a largo plazo, pero en fin, el político actúa siempre en el presente, sobre el presente, con el presente y mirando al futuro, porque el hombre es un ser futurizo, como decía Julián Marías, pero no es un ser utópico, aunque es utópico también porque mira también hacia el futuro, no se detiene en su momento, sino que mira hacia el futuro, pero no es utópico en el sentido del utopismo, que es lo que crea la ideología, que siempre mira a larguísimo plazo. Por ejemplo, el marxismo, conseguir la democracia auténtica, etc., esencial, al final, la culminación de la historia y demás. Bueno, sí, a lo mejor lo consigue, pero mientras tanto, pues transcurre la historia que padecemos o que disfrutamos. Sí, se me recuerda a la agenda 2030 o la agenda 2050 que están hablando ahora, ¿no? Sí, son idioteses. Son idioteses que a lo mejor se pueden, que si se instala una dictadura como la soviética, la soviética intentaba eso, intentaba a largo plazo, por eso decían que mantener el Estado, la enencia, el Estado quiere que desaparecer, pero mientras es necesario para conseguir la sociedad comunista auténtica, final, etc. Y mientras tanto, pues si hay que sembrar de cadáveres el tiempo, pues se le siembra de cadáveres para conseguir la democracia auténtica. No, la política es siempre para el presente. Una cosa es lo político, que existe siempre, y otra cosa es la política, que es la actividad del político, que manda en lo político, no sé si es una, si se entiende, el hombre político, que es el que manda en lo político, en el momento determinado, es el que hace la política, pero la política la hace para el presente y para un futuro inmediato, mirándose al futuro, pero al futuro inmediato, porque no es un profeta, ni uno ha vivido ni sabe lo que va a pasar, porque la historia la hacen los hombres porque el hombre es un ser libre, y la historia es el campo de la libertad, es el mundo de la libertad, no la naturaleza. En la naturaleza hay leyes rígidas, en cambio, aunque también es histórica, por ejemplo, muy a largo plazo, pero el hombre como ser libre es el que hace la historia. Entonces calcula con los elementos que tiene lo político, el político, el hombre político calcula los elementos que tiene lo que puede ser mejor a medio plazo, por decirlo así, a un corto plazo o medio plazo, que no hace proyectos para el futuro y a los mil años o cosas por el estilo. Sí, pero no es realista porque las variables que se multiplican cada año y cada década pues son impredecibles. Claro, porque como quien actúa es la libertad, es el hombre libre, pues vayas a saber las cosas que pueden aparecer. Por eso escribo política siempre, porque tiene en cuenta el pasado, el político no puede prescindir del pasado. Hoy estamos presenciando una ofensiva contra el pasado. El pasado se borra, se tiende a borrar. Esto nace, creo que ya lo conté alguna vez, en la Revolución Francesa. Bueno, toda la infiltración va contra el pasado en el fondo, pero es en la Revolución Francesa cuando se proclama, en el año 1789, el año nuevo de la historia, el año cero, perdón, el año cero de la historia definitiva, de la historia humana. Entonces ahí se trata de borrar el pasado y arrancarle nuevo. Además es el pensamiento esteutópico, pensamiento ideológico, que quiere eliminar todo lo anterior y en esa fase estamos todavía en la que yo creo que está ganando en este momento el modo de pensamiento ideológico, al modo de pensamiento tradicional, por decirlo así. Ya. Pues me ha parecido muy interesante esto. Nada más empezar, me ha parecido muy interesante esto que ha comentado de la queopolítica. Pues de lo que trataban de centrar el programa en este episodio, en esta edición, sería de la deriva que está llevando España en el marco de las autonomías. La deriva autonómica, hacia dónde nos puede llevar o hacia dónde nos está llevando. Se habla mucho del federalismo, pero sabemos que es un absurdo, que también me gustaría que usted lo explicara. El papel de Cataluña, País Vasco, Galicia, bueno, como comunidades que se arrogan un poco del tema histórico y tal, de unos derechos como territorio, que también es un absurdo, pero también me gustaría que lo explicara. Pero estamos viendo como incluso Madrid está adoptando un poco, en algunos comentarios de Isabel Díaz Ayuso, se le puede también calificar de hacer un poco de nacionalismo madrileño. Es como ya la última vuelta de tuerca, ¿no? Es como que está, no sé si de una forma mimética o de una forma haciendo chascarrillo o por oposición a lo que históricamente ha sido esas autonomías, pues ella lo está haciendo en otro sentido, pero al fin y al cabo lo que hace es reafirmar unas fronteras administrativas que son ficticias entre los españoles. Pero bueno. Sí, pero obligada no tiene más remedio. Sí, bueno, eso ya... Porque es un nacionalismo, es un nacionalismo, no es el nacionalismo corto, absurdo, de los catalanes y vascos, etcétera, y todos los demás que les siguen, andaluces empiezan ya y todos esos, sino que es un nacionalismo que parte del sentido de la nación, de la nación unida, y lo que quiere es recuperar la nación. No es un nacionalismo separatista, ni mucho menos. No. Ahora, si la obligan, si el señor Pedro Sánchez, la monarquía y la iglesia se lo consienten, vamos, no ayudan... Sí, pues eso también quería comentar que el papel de muchos agentes, digamos, que son poderes fácticos en España, ¿no? Desde las grandes empresas, la patronal... Exacto. Los sindicatos, los medios de comunicación y la iglesia, que quizá es, digamos, la piedra angular que la que usted podría darnos más luz. ¿Cuál es su papel? El sistema establecido, pues es un régimen. El 78, el 78, se sostiene sobre todo, o ha prosperado gracias al silencio y a la cooperación silenciosa o involuntaria o cobarde, o como se quiera decir, de la iglesia. Cada vez estoy más convencido de ello. Si no es la iglesia, por ejemplo, en Cataluña, en Pantaís Vasco, está clarísimo, si no es la iglesia, no hay ese problema nacionalista. Ahora mismo acaban de salir los señores obispos de una supuesta, ¿cómo se llama? Comunidad, provincia, se le va, y la conferencia episcopal, que se han titulado ellos, conferencia episcopal tetraconense, que no está autorizada por nadie, ni por el Vaticano, ni por nadie. Se titula la conferencia episcopal tetraconense apoyando los indultos. Una cosa es que la iglesia, los señores obispos, como iglesia, pues la iglesia es la iglesia del perdón, perdonar al pecador, perdonar en el plano espiritual. Eso es normal, y además es lo que debe ser. Pero otra cosa es que se pronuncien políticamente a favor del indulto. Eso es para, bueno, no sé, es para que los católicos, los pocos que quedan ya en Cataluña, porque la iglesia catalana y la iglesia vasca han arruinado el catolicismo allí, en Cataluña y en el País Vasco. Hay que decirlo muy claramente, es así. Las naturalidades las siguen arruinando, porque el catolicismo en primer lugar es universalista, no es nacionalista. El nacionalismo es anticatólico. Siempre el nacionalismo, por favor, hay que entender, a veces cuando sabe nacionalismo, sabe nacionalismo español, inglés, francés, pero no es un sentido radical, hay un problema ahí, semántico, el sentido radical, sino que pues un francés se siente francés, más que español. Un norteamericano se sentirá más norteamericano que chileno, por ejemplo, y se dice si es nacionalista, es el nacionalismo este radical, nacionalismo separatista, eso es anticristiano, completamente. Puede ser protestante, cuidado, puede ser la influencia protestante, sería muy largo, no vamos a entrar aquí en ello, pero no sé, lo de Cataluña, pues esta conferencia episcopal que se declare protestante y funda una iglesia nacional protestante. Eso podría ser, pero si no, eso es intolerable. Y lo malo es que el principal arzobispo que figura en esa conferencia episcopal es el presidente de la conferencia episcopal española, eso es lo más grave todavía. Porque si fuera otro obispo cualquiera, bueno, pero es el presidente de la conferencia episcopal española. La conferencia episcopal española debía reunirse, si son capaces, los demás y decir que rectifique esa conferencia. Que es anticristiana, que es anticatólica, que es todo lo que sea. Debería ser, pero no lo harán. Su influencia es innegable, ¿no? A lo mejor le preguntan a don Pedro Sánchez qué es lo que tiene que hacer. Sí, ¿y a Pedro Sánchez a quién le pregunta? No, nada, es lo que se le ocurra. Dirá que haga lo que él dice y se acabó. Sí, yo es que a veces dudo también que este hombre tenga ideas propias, pero está claro No, este es un psicópata narcisista, un psicópata narcisista que quiere aferrarse al poder como sea y ya está. Y como el rey no es capaz de actuar como rey, porque rey es rex, viene de la palabra rex. Rex significa el que rige, con el pretexto de que es parlamentario, pues no hace nada, pero no es verdad, porque aunque sea parlamentario, es rex. Rex es el que rige. Y es una institución política, no es una institución jurídica. Y sí, en situación normal, tiene que actuar, puesto que es parlamentaria, que es el residuo ya de la monarquía, eso llevaría a otra cosa, como las monarquías prácticamente no existen al ser parlamentarias, son corredibles del poder. En situaciones como esta, debía haberse plantado, o debe de plantarse, y puesto que es el jefe de los ejércitos, puesto que además es el rex que dirige, es el representante de la nación, el representante de la nación, decirle al señor Sánchez que os retire eso o que te vaya a la calle. Es lo que debía hacer el rey. Pero no lo hará, porque además tiene unos... Es que yo no sé además quién la aconseja. He visto una nota que ha sacado la Casa Real sobre ese tema, porque lo ha suscitado Isabel Ayuso, precisamente hablando políticamente, no hablando jurídicamente, hablando políticamente de que el rey se hace el cómplice de Pedro Sánchez y Virma Ayuso. Y sale a la Casa Real diciendo que es una monarquía constitucional. No es una monarquía constitucional, no saben lo que dicen. Una monarquía constitucional no es lo mismo que una monarquía parlamentaria. Es más que una monarquía parlamentaria, es más monarquía, aunque ya deja de ser monarquía. Ya empieza a derivar a lo que soy, monarquía parlamentaria. Es que yo no es quien la aconseja. Yo creo que el hombre está mal aconsejado. No sé... Bueno, pero para entender esta galimatía es que a veces me suena un poco también al lenguaje que han utilizado los propios separatistas catalanes, ¿no? Que ese lenguaje también de la diferenciación entre lo jurídico y lo político lo argumentaron también en su momento para saltarse la ley, en cierto modo. Entonces, parece que nos han metido también en un callejón sin salida y la única forma de entender un poco el galimatía sería definir bien cuál es el sistema que tenemos político. Porque no creo ni que sea tampoco una monarquía parlamentaria. Es que es la partidocracia que hemos hablado otras veces porque... Es un estado de partidos. Un estado de partidos, con lo que conlleva. Y de hablar... Pero además, que es lo que quería hablar, además de estado de partidos, estado de las autonomías, con lo que ello implica. Sí, estado de las autonomías y los excesos europeos. Es de todo. Es un alibatías completo. Es un absurdo. La transición es un mito. El mito de la transición con la que hay que acabar. Lo decidió bastante bien Jesús Fueyo, que se dio cuenta enseguida, que más que una transición, era una transacción. Una transacción para llevar al poder a la clase política esta, que se ha apoderado del gobierno, se ha apoderado del Estado. Eso sí, con la clave era la monarquía, con el apoyo fuera de la iglesia. La clave era la monarquía. Y lo que hay es una monarquía de partidos. Partidos que todos son obedientes teóricamente al monarca, pero que el monarca hace lo que ellos dicen, es decir, una oligarquía que se lo dice y se lo cobre todo. Sí, porque el propio texto supuestamente constitucional, que no lo es, es la plasmación de ese galimatías, porque en una misma frase puede decir que habla de la unidad de España y de las diferentes nacionalidades. Introducción de las nacionalidades fue una trampa. Vamos a ver, aquí lo que se trató es que el rey, el culpable de todo es el rey, el rey anterior. Si se quiere buscar un culpable. Juan Carlos. Por vecinar un causante. Porque aquí él tenía todos los poderes. Pero probablemente he oído a gente que le ha conocido y que ha dicho que él no creía que la monarquía pudiera sentarse. No lo sé, porque yo no lo sé. Bueno, el caso es que aquí se ha organizado un sistema para sostener la monarquía. ¿Cómo? Creando unos partidos políticos que se hacen con el gobierno, que se hacen con el poder total que tenía Franco y que tenía el rey, manteniendo al rey en el centro, protegidos por la monarquía, porque la monarquía conserva para mucha gente un cierto halo de sacralidad. Sí, de prestigio y tal. Sí, aunque la monarquía parlamentaria ya no tanto, pero se conserva en todas las monarquías de sus historias. En Europa, bueno, todas las monarquías, la monarquía por definición, solo se justifica por una especie de privilegio, de signo, lo que se hiciera divino. En Europa el derecho se divino a los reyes, el Islam son teocracias, etc. Bueno, aquí se conserva. Y entonces mantener la monarquía también les conviene a todos ellos porque da un cierto aspecto de respetabilidad. Sí. Bueno, es respetable y tal. Ese régimen, puesto que hay una monarquía, no es lo mismo que probablemente instituyó Franco la monarquía en el año 46, con la ley de restituyendo a la monarquía. Situyendo por las Naciones Unidas, por la URSS, más bien, por la política de la URSS y que condicionaron la democracia, etc., pues que la acusaban de fascista nacional, nazi y todas esas cosas, pues se le ocurrió o lo pensó, probablemente era monárquico también, no lo sé, le vendría bien. Y entonces se restituyó la monarquía para darle un aspecto de cobertura al sistema. Diciendo bien ustedes, nosotros somos monárquicos, por tanto no... Sí, pero lo hizo traicionando la propia monarquía al propio concepto. Un monárquico tampoco podría estar de acuerdo con esa forma de implantar o de instaurarla, monárquico auténtico, quiero decir. Porque el heredero legítimo era su padre, era don Juan. No, bueno, no, eso tampoco es verdad. Eso lo ha propagado Anchón y hay cuatro por ahí, pero es verdad. Porque la monarquía había desaparecido, ella misma renunció marchándose en el año 31. Es una restauración, no una restauración. En España no ha habido restauración ninguna. El vino Fernando VII, sí, al principio fue restaurado. Fue restaurado porque el pueblo no sabía lo que había, las tradiciones que había cometido con Napoleón. Cuando vuelve y acepta la Constitución, pero luego se reinstaura él como rey absoluto, cuando se entra al chino liberal. Cuando ya el chino liberal, incluso el chino liberal pensó en instaurar la república. Pero no se atrevieron, porque en España el sentimiento era monárquico por la monarquía hispánica, por muchas razones, y es que es normal también. Eso. Entonces se atrevieron y entonces se hizo con el poder absoluto. Ahí se restauró la monarquía borbónica original, que era absolutista siempre, que era absolutista despótica ilustrada, luego, y se restauró ahí. Luego aparece cuando se tiene que ir, porque ya era insostenible la situación. Esa vez segunda, pues viene la primera república, que todos sabemos que fue un fracaso, y luego hay una restauración en una dinastía distinta por la voluntad del general Plín. Él puede pronunciar los tres famosos jamás, jamás, los borbones jamás, jamás, jamás. Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya dura dos años escasos, porque se va a arreglar una cosa, un remiendo, poner una cosa, volver las cosas a ponerles como estaban. Instaurar es ponerla de nuevo, es una refundación. Esto es la categoría política de la fundación de los regímenes que estudiaba Machiavelo, que en el fondo el trinco de Machiavelo siga en torno a la fundación de los regímenes, el trinco de Machiavelo. Y es una restauración. Franco lo que hizo fue restaurarla, que era la única manera, porque no podía haber, había ya un enterreno, la situación había cambiado tremendamente, la guerra civil, no es simplemente un rey al que le echan por, que ha perdido una batalla, pero luego se sucesiona a otra batalla, por ejemplo, y vuelve a recuperar el trono, no, es una restauración. Han pasado muchas cosas y no, no digamos ya en el año, al final, en el año 75, cuando muere el blanco. Eso es una restauración completa, el régimen ha cambiado el país por completo, lo ha industrializado, por ejemplo, lo ha convertido en la octava potencia, octava, dice, no, séptima o novena potencia industrial, bueno, industrializa, moderniza al país. Y es una restauración. Y entonces, para asegurar esa restauración, pues se suscitan todos estos partidos, partidos sobre la base del, como decía Antonio, Antonio decía que la restauración comenzó sobre la base del régimen franquista. Sí, 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 es una, sí, es la piedra angular. Sí. O sea, es que es una continuación, no hubo una ruptura. Es una... No hubo una ruptura, era lo que quería él, una ruptura, pero claro, la ruptura que él quería también era lo que tenía que ser republicana, no había otra manera, pero era una ruptura. Y entonces, si están sobre eso, se le da la vuelta y se les ofrece la nación para que disfruten de ella y se apoyen a la morquía. Como digo, lo primero que empezó a disfrutar de la morquía fue el rey. Todos hemos visto lo que ha pasado al final, que ha tenido que marcarse de tanto disfrutar de la nación como una propiedad particular. Sí, sí. Sí, porque la deriva que... O sea, la... Oye, pero es que vuelvo a irle mal. No sé por qué. ¿Usted lo está tocando de alguna forma, el este? No he puesto al máximo, a ver. Pero, pero, ¿me oye ahora? Ahora sí, ahora sí, lo oigo muy bien. ¿De alguna manera a lo mejor lo toca con el dedo? Sin darse cuenta o apoyado en el sofá? No, no, no. No, es que a lo mejor al principio funcionaba de una manera, parece que se iba bien y a lo mejor ahora no lo sé. Lo he subido de todo y ya está. Vale, vale. Está un poco alto, pero ya está. Si no, no... De acuerdo. Bueno, no me acuerdo ya por lo que digo. No, le iba a comentar que, bueno, sí, estaba diciendo que el rey había disfrutado demasiado de la nación, había abusado de tanto disfrutar de ella como si fuera un cortijo, ¿no? Sí. Y yo le quería preguntar sobre la política que se suponía que debería heredar el rey de Franco o después Carrero Blanco fue el que era... Carrero, sí, la muerte de Carrero Blanco. Franco pensaba que Carrero Blanco podían encarrilar la restauración, la restauración. Yo no sé si Franco pensaba en términos de restauración o de restauración, no sé, pero pensaba que no podía carrero. El asesinato de Carrero Blanco fue determinante para que el rey se sintiera solo y hiciera lo que le diera la gana. Y además probablemente hubiera presidido como presidió de lo que le era un notario. ¿Arias? Arias, Arias. ¿Arias Navarro? Y quería hacerlo pausadamente porque, claro, no era fácil. Y ya le corría prisa y consiguió otra de la Carrillo innecesariamente. Y bueno, también el tema de lo que hemos vivido y estamos viviendo ahora la crisis con Marruecos viene de entonces también. Porque yo he leído, he escuchado a un catecrático decir que en cierto modo lo que pasaba, el problema del Sáhara era que España estaba también muy evolucionada en el desarrollo de la bomba atómica y la energía nuclear en general, en particular la bomba atómica. Y que el lugar donde se podían hacer las pruebas era en el Sáhara occidental, que es como Francia hizo sus primeras pruebas en Argelia. Todo eso Estados Unidos no estaba interesado en que España se convirtiera en una... o Estados Unidos o Francia y otras potencias no estaban interesadas en que España se convirtiera en una potencia media. Yo eso ya no sé si lo de la bomba atómica tuvo que ver con el Sáhara o no. Sé que el Sáhara queda provincia española, porque eso es importante. Era provincia española. Era provincia, sí, sí, como casi... o no teníamos colonias, ¿no? En el fondo España. No, España nunca ha tenido colonias. Nunca ha tenido colonias. El imperio español en América, por ejemplo, en Filipinas, se han distinguido de los demás imperios porque los habitantes de aquellos de los otros países eran tan ciudadanos, tan ciudadanos, si debemos decir así, como los peninsulares. Había incluso, a veces, más diferencias de los peninsulares, porque unos eran catalanes, otros eran castellanos, otros eran... Ese es lo de la monarquía hispánica. Sí, sí. Otros eran andaluces, etcétera. Ahí eran distintos reinos. Y era un niño personal que se produjo ahí. Y quizá había incluso más diferencias en ese sentido. Por ejemplo, Cataluña no pudo comerciar. Hombre, los catalanes comerciaban indirectamente, pero no pudo comerciar con Hispana América hasta los Borbones porque, doctrinalmente, América pertenecía a la corona de Castilla. Ese punto. Es verdad que los catalanes también comerciaban indirectamente, igual que los italianos. Si iban a Cádiz, podían comerciar igual. Pero a ese entonces no podían. Y eran siempre provincias. Creo que a lo mejor el estatus fuera de... En esclavitud de España, la enclavitud se introdujo muy tarde. No fue cuando realmente no llegó a hablar de esclavitud en Hispana América. Hubo gente más o menos sometida. Había diferencias, pero no. La prueba es que los indios fueron los últimos que defendieron a la corona española en América. Hay una literatura que está apareciendo en Argentina y otros países panamericanos. México y en otros países. Que lo explica bastante bien. Que allí no había... Y fueron los Borbones los que, con su política estatista, que mandaron... Porque como eran provincias, eran provincias autónomas. Aquellos no eran autonomías. Claro, es que en el tratamiento que se le hace al Sáhara internacionalmente, la ONU habla de la colonia y la potencia que, digamos, tiene que tutelar... Colonizadora, sí, ese lenguaje que triunfa. Ese lenguaje internacional, porque Francia o Inglaterra han colonizado así, o a sus imperios han colonizado así. Sí, bueno, es el lenguaje. Es el lenguaje, sí. Pero el sistema del lenguaje al final crea realidades que son... Que luego llevan a estas confusiones, ¿no? Sí. Pero los saharauis eran españoles. Eran españoles. Por eso deberían decidir ellos. Y había representantes en las Cortes. Claro. Representantes saharauis. Y todavía, me parece que ahora con el día este del... Garralio, ¿cómo se llama? Sí, el del Frente Polisario. El del Frente Polisario que ha venido por aquí. Sí. Estaba aquí. Sí. Resulta que hay unas renuncias de una señora o señorita, que me parece que vive en Andalucía, por lo que he deducido, por lo que veo por internet, no sé más. Que aduce que ya tiene la nacionalidad española. Claro. La saharauis que ha sido violada por él. Y una señora, en verdad, es que bastante joven todavía. Por lo que he visto en el internet, no... A lo mejor es un poco incorrecto, inexacto, no lo sé. Sí, nunca se sabe. Y hay saharauis que tiene nacionalidad española. Sí, sí. De entonces. Se prefiere la española o conserva las dos. Yo no sé cómo es eso. Pero tiene hasta el carnet de identidad. El carnet de identidad. Yo he visto imágenes de los carnet de identidad. De los saharauis. Claro. Quería decir que el Sahara, el rey, en combinación con los norteamericanos, puede ser por ese lado más atómico. Yo ya no lo sé. Es posible. No me extrañaría. Pero por Francia o a lo mejor que le interesaba a Francia, que no tiene competidores en Europa, no lo sé. Sí, pero Francia no se ha hecho una pinza, digamos, con Marruecos constantemente. Bueno, siempre, siempre. Siempre lo ha hecho, ¿no? Es una política, digamos, de siempre, ¿no? Sí, porque aquí, desde que están los borbones, la política española ha estado subordinada a Francia. Franco rompió con eso. Franco se orientó más bien a Estados Unidos para, consciente y conscientemente, no lo sé, a Estados Unidos para romper la influencia tanto francesa como inglesa. No alemana. Alemania aquí ha incluido poco, ¿no? Ha habido más bien simpatías entre alemanes y españoles políticamente, pero Alemania no, en España no. No, quizá en esta última parte con la Unión Europea, pero como utilizando la Unión Europea como instrumento, pero no directamente, sí, ha tenido más influencia histórica Gran Bretaña y Francia. Sí, más directamente han manejado los adultos españoles y claro que la influencia que Alemania. Alemania, no. Sobre todo los franceses, debido a que la universidad era probónica. Pero los alemanes, pues no, bueno, alguna cosa, pero nada más. Los alemanes han influido en que formaron los ingenieros españoles, que eran muy buenos, porque tenía que aprender alemán, tenía ese sentido en Alemania, y bueno, y influencia intelectual, ¿no? Digamos, recuerde Ortega, recuerde los restos de Alemania, pero no que Alemania políticamente haya tenido tanta influencia como han tenido los embajadores franceses o los ingleses. Eso nunca ha ocurrido. Pudo ser durante la Guerra Mundial que los embajadores nazis sí presionaban también y tal, como era lógico en aquel momento, pero sobre todo la idea de conquistar Gino el TAR, pero bueno, ahí Franco se bandeó y no pasó nada. Si hubiéramos entrado en la Guerra Mundial hubiera sido un disparate. Pues otro tema, dentro de esto que estamos hablando de la deriva de España, ¿no?, hacia donde se está yendo, me ha llamado la atención en la actualidad que el jefe de la patronal hablará del que, en relación también a los indultos, que lo ha mencionado, ha dicho textualmente que, bueno, si sirve para volver a la normalidad en Cataluña, pues bienvenidos sean, ¿no? Sí, bueno, es darle un espaldarazo al jefe del Gobierno para que se porte bien con ellos. Lo digo siempre. Es la impresión que me ha dado, exactamente. Es decir, aquí el que manda está claro quién es, el Ejecutivo, en la persona de Pedro Sánchez, y cuando toma una deriva, cuando toma una política, al final todos los agentes, digamos, sociales, o que le llaman agentes sociales, todos los organismos estatales o dependientes del Estado, incluidas empresas, grandes empresas, se van alineando hacia donde marca el rumbo, ¿no?, y da igual lo que sea, aunque sea una... Si hubiera dicho lo contrario, hubiera dicho lo contrario, si Pedro Sánchez dijera lo contrario. De todas maneras, podía haberse callado, pero... Pero es que además, analizando la frase, yo creo que no se la cree ni él. Es que no se la cree ni él, pero bueno. Ya, por lo que he oído, los empresarios están muy disgustados con eso, o por lo menos un grupo fuerte de empresarios, del chiringuito ese que dirige él. Y él ha rectificado un poco, equivocadamente, pero diciendo que, bueno, que no, él pretende meterse en política, pero no es meterse en política. Es que es lo que hablamos siempre de la representación, no existe en España, a todos los niveles, en verdad, en principal el político, y todo eso lo que conlleva, pues es esto, estos chiringuitos, como usted dice, que se supone que representan a los trabajadores, los sindicatos, y los representan a los empresarios, tampoco, y así y todo. Pero mire, sí, lo decía muy bien, el Estado de partidos, lo explicaba muy bien además Antonio, es un tinglao de partidos, sindicatos, porque el alemario mismo, los sindicatos, quieras o no, pues tienen que ver con el Estado. Eso es que reciban dinero del Estado los sindicatos, que se alimenten con dinero del Estado de los impuestos. Es una verración. Es que no tiene sentido ninguno, es absurdo. Bueno, un régimen totalitario, sí, pero no tiene sentido ninguno. Claro, pero es que es lo que estamos, ¿no?, en un régimen totalitario. Es un régimen totalitario, teóricamente liberal, pero yo diría que liberales son Pedro Sánchez, o el Iglesias, o cualquiera de estos. Entonces, que son todos los que hay en Europa, son Estados totalitarios liberales. No lo digamos fácil, no lo tenemos con Francia, que parece que va mejor. Ahí el otro día le pecaron una bofetada, uno a Macron, que es otro personaje también parecido, pero con mucha más categoría que el otro psicópatas. Sí, pero es una especie de líderes artificiales que hay en el mundo, ¿no?, que parece que los hayan cogido por el mismo patrón. Sí. Para colocarlos ahí. No, es un poco la clase política que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, que está ahí, y toda clase política tiende a degenerar. Y entonces, pues, ha habido buenos gobernantes, países europeos, después, bueno, pero poco a poco hay de degenerar. Porque todo el mundo, la mejor gobernante en Europa, en Europa pasa por ser, más o menos vagamente, la Merkel. Ya me dirá usted, una señora que dice que Alemania, que el Islam pertenece a Alemania. Ya. Que es porque Alemania, pues ya me dirá qué gobernante es, qué gobernante es. Es así, ¿no? Y la Unión Europea, pues no es más que la Unión Soviética, modernizada y liberalizada. Bueno, para... Digamos que para finalizar un poco, me gustaría dar una pincelada de un tema que será en el próximo programa. No quiero entrar demasiado en el concepto, pero sí que me gustaría que me confirmara si esto ha sido una motivación o una excusa o una forma de reafirmar a estos líderes mediocres en general, con más o menos categoría, como usted dice, porque en España tenemos el de la peor categoría, pero todos mediocres, ¿no? Sí, son todos aparachi. Son todos aparachi. Si usted cree que la biopolítica y en concreto las bioideologías han servido como, digamos, para afianzar a estos líderes artificiales y tomar decisiones por encima de la razón, ¿no? o por encima de cualquier cosa, ¿no? Para esta ingeniería social que cada país luego ha ido adoptando según su idiosicrasia. En el caso de España, pues con esto, este afianzamiento de las autonomías y de este poder de las autonomías. Hay una cosa que puede parecer sorprendente, no sé si sería más aclaraciones, pero todo esto que se llama bioideologías, su origen no es el marxismo, se habla del marxismo cultural, tal que sí, que existe. Pero no es marxismo cultural, es nacionalsocialismo cultural. Porque el nacionalsocialismo sustituye la lucha de clases por la lucha de razas. Los sabios contra todos los demás. Para no padecirse, el nacionalsocialismo es marxista, pero quiere diferenciarse de los bolcheviques. Y entonces la diferenciación es escoger y sustituir la clase por la raza. Y entonces plantea como... Y todas estas biologías, la raza es un concepto biológico, la clase es un concepto social, mecanicista, físico, de que hay una lucha física entre el que puede dar. Pero en cambio, la biología es ya apoyarse en la raza. Es plantear la lucha entre conceptos biológicos distintos. La mujer contra el hombre, o la mujer contra la mujer, el ecologismo mismo es biologicista, la raza humana perjudica a la naturaleza, no digamos ya la sanidad, pues también hay que cuidar la sanidad, que es un problema biológico. Todo esto es nacional socialista. Hay un historial inglés que se volvió a los nombres, es un... A ver si me acuerdo, John... John... No acuerdo cuál. Que dice que el progresista, que el patrón, el santo patrón de los progresistas es Hitler. No es Stalin ni Lenin ni ninguno de esos. Es Hitler. Porque ya, porque todavía la lucha de clases, bueno, sí, el progreso viene cuando la lucha contra los proletarios impongan a todas las demás clases, las eliminen o las dominen o lo que sea, pero lo otro ya es dar un giro radical. es crear la idea de que se puede cambiar el hombre, el hombre nuevo radicalmente, incluso biológicamente, que es una idea hoy que circula por todas partes, el transhumanismo, por ejemplo, y eso ya es un giro muy radical. Plantear la política como política biológica. Eso ya, irse a los fundamentos, es ya una política, la política del negrismo, de que no hay nada seguro, no hay seguro ni nada por eso es mala. Sí, es que por una parte es una forma de primero generar un miedo o de argumentar que hay un problema sanitario como estamos viviendo, que lo ha habido o que lo pueda haber o que lo podrá haber más en el futuro, pero digamos que sobredimensionarlo, crear ese miedo y también utilizar la biodiología, la biopolítica para otros fines, ¿no? Y ahí, digamos que aplastar cualquier debate, aplastar cualquier disidencia. Claro. Es una cosa que ya es como crear una nueva naturaleza en la que tú dominas esas leyes porque las leyes naturales de verdad ya se te quedan un poco, van en contra de tu ideología. Estamos viendo a veces ese choque de estas nuevas ideologías con la realidad, con la naturaleza, ¿no? Con la propia naturaleza del ser humano que somos seres diferentes, somos todos, la naturaleza crea seres diferentes, pero la ideología pues la igualdad y todo esto o el feminismo radical estatal que estamos sufriendo o un montón de cosas que son... Son las oligarquías después de la guerra del 45 que ya están en manos de gente incompetente que quieren sostenerse en el poder como sea y por ejemplo cosa que se dice poco pero es así la ley del aborto ¿a qué apunta? Apunta a favorecer a los jóvenes la libertad sexual. Toda tiranía a favorecer la libertad sexual porque los más peligrosos son los jóvenes. Son los que saben yo no podría salir a manifestarme por ahí o tirar piedras o yo qué sé. En cambio la gente joven sí. Siempre cuando hay gente joven es la gente joven la que hace las revoluciones o que la dirige la gente mayor. Y si no hay gente joven mejor el aborto. Es un favor que se les hace pero además el favor que se complementa con que hay menos gente joven y entonces hay menos incordiantes posibles. una forma de controlar a la gente claro y tener la gente encerrada cuando te plazca crear nuevas leyes por estas emergencias que puedan surgir biológicas porque se puede aducir que hay una guerra biológica o porque se ha escapado un agente patógeno y pues todos encerrados y nadie le tose y los jóvenes hombre un mal indicativo para los jóvenes es que las universidades antes se cerraban cuando había un problema iba a haber una revolución o estaba en ciernes ahora las universidades forman parte del sistema y son las universidades están ganadas en general por el marxismo cultural que además todo esto viene hoy de Norteamérica es la que la alimenta no es la URSS hoy en Rusia todo lo contrario Rusia hoy es un poder digamos conservador incluso se podría decir reaccionario la prueba es que todos los marxistas culturales y todos los las biologías y todo eso odian a Putin están todos en contra y en contra de él porque además ha acabado con el marxismo o está acabando no sé eso se puede hablar y lo está haciendo prudentemente porque no se puede meter en la cárcel a todos los que sigan siendo marxistas y leninistas y y stalinistas en Rusia que son todavía millones aunque tendrán ser cada vez más mayores pero 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 evidentemente han nacido con ese régimen y creen en ese régimen iban a visitar a Stalin la perdón la tumba de Lenin como un santo como tendrino desde todos los rincones de Rusia voluntariamente la mayor parte llegaba un momento porque creían en la religión socialista o comunista o estalinista o como se quiera llamar y ahora él ha restablecido la la iglesia ortodosa no hace a controlar el aborto ha conseguido que aumente la población que estaba el aborto de Rusia es la la falta de reposición generacional y lo digo como ejemplo en cambio todos estos eutanásia y todo eso para no sé para acabar con los que les molestan a los que están en el poder es nada más mantenerse en el poder como está haciendo el Pedro Sánchez mantenerse en el poder como sea se alía con los separatistas reconoce la independencia de Cataluña si hace falta del País Vasco de Galicia de Andalucía de lo que sea con tal de seguir en Moncloa si es así y otros personajes lo mismo el el francés Macron por el estilo es es un problema muy grave de disolución de la civilización europea a la cual coopera la iglesia que es la que ha construido Europa eso es lo más grave el Papa cuando dice que hay que coger a todos los inmigrantes incluso a los musulmanes incluidos los musulmanes el clero que se de iglesia a los musulmanes porque se alojen allí etcétera bueno una cosa es la compasión la caridad y otra cosa es la estupidez política si yo hay una cosa que he visto ya como anécdota final en la Copa en la Eurocopa está jugándose como sabe el fútbol la Eurocopa se está jugando en diferentes sedes en toda Europa y bueno de Estados Unidos y de Gran Bretaña pues ha venido esta moda de de los jugadores arrodillarse y tal por los de Black Lives Matter pero casualmente los primeros partidos todos los equipos de la Europa del Este pues está Eslovaquia Hungría ninguno ninguno Rusia por supuesto etcétera ninguno se arrodilló luego también es cierto que creo que ni Italia ni España lo hicieron cosa que me alegro y he leído de gente tanto de izquierdas como de derechas que tienen un poco de sentido común que también se alegraban de que no se de que no hicieran ese gesto pero es que es verdad que parece que la Europa del Este es un poco el último baluarte el último el último dique de contención que le queda a que le queda a la civilización occidental no sé si por la la iglesia ortodoxa o por o porque también han han sufrido mucho tiempo la Unión Soviética y todo el senilismo que usted me dice y a lo mejor lo ven venir porque ya lo han conocido lo ven venir de la Unión Europea o de Estados Unidos de estos nuevos movimientos culturales la Unión Europea quiere declarar un derecho humano al aborto aquí se le ocurre eso hombre se puede ser más o menos tolerante pero declarar un derecho humano derecho humano el aborto vamos el derecho humano es el derecho a matar abortos a matar a matar humanos eso es una aberración total y en cambio aparecen ideologías como los animalistas sí sí que luego los huevos del águila de no sé dónde están más protegidos es una aberración total todo eso manipulado por los políticos por la por la clase política por los medios porque los medios unos porque sean ya partidarios o porque estén convencidos de eso y otros simplemente porque tienen que dar noticias y las noticias que tienen que dar pues es las cosas raras sí no las normales no le van a contar a uno que que ha habido 20 partos en el hospital tal o 50 muertos por no sé por muerte natural en otro sitio eso no es noticia en cambio es noticia cuando se practican los gerencias aquí o cuando se practican abortos allí eso sí es que lo que está claro es que al ser humano se queda indefenso mucho más aislado sin los valores sin los valores que 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 se han ido puliendo durante siglos y han forjado nuestra identidad nuestra cultura y aunque parece retrogrado decirlo pero me parece que es una observación muy muy real si no yo no creo que sea ideología decir esto yo creo que se ve mucha gente indefensa cuando cuando no tiene a dónde agarrarse con ningún valor ninguno pero ya sabe usted que aquí se está haciendo una ley y que que hablar de no me acuerdo ya qué cosas eso es delito tres años le puede meter a la cárcel no me acuerdo de cosas ser contra el aborto o contra no sé qué sí contra los que van los que protestan contra el aborto se pueden pueden ir a la cárcel es una de las cosas que y aquí se está elaborando tranquilamente sin que la Santa Madre Iglesia diga absolutamente nada aunque no le hagan caso pero que diga rotundamente algo y que diga por ejemplo hay una cosa que yo creo que lo más grave de todo lo que está ocurriendo en Occidente es la división de las iglesias las iglesias están en capa caída por la razón que sea no me meteré yo pero la iglesia es lo que ha construido la civilización occidental que sería mejor llamar como dice un teólogo norteamericano muy interesante la cristiandad que lo define mejor porque la civilización occidental dejamos fuera a Filipinas dejamos fuera a Australia quedan fuera otros y es mejor porque Europa se define por la cristiandad como se decía hasta el siglo XVI o XVII prácticamente hasta el tratado de Viena hasta el tratado de ahí en 1600 después de Berfario hasta el tratado de Berfario ya aparece el Estado en que se reconoce al Estado como interlocutor del derecho público europeo del derecho público europeo y entonces pues ahí las iglesias callan que es la que mantiene la civilización tiene una base espiritual cualquiera sea la China la India la musulmana todo lo que se quiera si eso desaparece se prescinde de ello pues queda nada más que el poder es nudo lo que decía Nietzsche la la voluntad de poder de Willi Chumag la voluntad de poder es lo que queda y es lo que hay y es lo que se está pretendiendo creo que nada más que la voluntad de poder muy bien pues me ha parecido un buen colofón terminar con con esto con la voluntad de poder con la voluntad de poder con el papel de la iglesia o el no papel de la iglesia digamos y el no papel y colaboración porque también quien calla otorga para empezar y luego no solo otorga sino que hay muchos actos que están a favor de todas estas cosas como lo que hablábamos al principio lo que hablábamos de Cataluña la iglesia catalana la conferencia que se ha alimentado ellos conferencia de Tarragonesse la conferencia de Tarragonesse a favor de los indultos en sentido político no me refiero de las cosas del perdón que hablen del perdón es lo que deben hacer que hay que tener cuenta del perdón tal perdonar tal pero eso es meterse en la política concreta el perdón y el arrepentimiento también es importante claro pero aunque implica arrepentimiento también todo eso pero todo ahí tranquilamente y nadie se dice nada empezando con los colegas episcopables bueno estamos así pues nada creo que por hoy ya está hemos tratado todos los temas que teníamos previsto y creo que ha sido espero que sea interesante para nuestros oyentes y nada muchas gracias como siempre don Dalmacio y esperamos poder grabar también la semana que viene pido disculpas a la audiencia porque hemos estado ausentes un tiempo por motivos laborales míos la disponibilidad suya es siempre muy de agradecer y nada reitero las gracias y espero como he dicho antes que disfruten del programa siempre escuchamos sus sugerencias y el próximo programa lo vamos a hacer de una sugerencia que recibimos y los próximos también yo creo que vamos a hacer varios de sugerencias que nos hacen nuestros propios oyentes y nada más buenas noches y hasta la próxima buenas noches a todos un abrazo un abrazo